Era una zona insegura, el sendero ha embellecido el sector y ha generado un impacto positivo. El día de hoy estamos presentando el proyecto de obras con saldo pedagógico donde desarrollamos un sendero ecológico para conectar el barrio La Roca con otro barrio en la localidad que es Buenos Aires. Es una estructura totalmente construida con material muy noble como el aguadua. Esta obra fue hecha con participación de la comunidad. Se contó con personal del SENA en la instrucción para el armado como de personas del IDEPAC que vinieron también a colaborar en la construcción de la misma. Esto permitió un intercambio primero de saberes, una integración que generó el impacto que vemos el día de hoy y además una apropiación del espacio. Todo eso genera un impacto positivo para construir el tejido social.